Los detalles fueron ofrecidos en medio de una rueda de prensa realizada este miércoles en el Salón de Aytos de la Gobernación Civil y Provincial de Duarte. Llamado a todos a reflexionar a través de lo más grande, a través de nuestra alma que es aquí. Origen 22 de septiembre, de 10 de la mañana a 9 de la noche, frente a Telenor, iniciará con actividades diversas, simultáneas, y otras que se irán sumando en transcurso de la mañana. Lo primero es que no se haya estacionado esfuerzo para tener una instalación logística lo más abastado a los nuevos tiempos, con toda la tecnología posible dentro de la tarima para que los artistas, tanto como el público, puedan disfrutar de un show de primera clase. Un show que va a estar encabezado por una propuesta musical que va de la fusión dominicana a la música tradicional, a la música popular. Esta actividad contará con el apoyo del grupo Telenor. Julio Vargas, presidente de esta empresa, resaltó la importancia del evento. Telenor, siento un compromiso, así lo demostró, y agradecer que muchas empresas, muchas instituciones, lo han sentido así, y exhortarlo a ustedes, ahora de manera pública, de que este festival pueda ser institucionalizado en el mes de septiembre, y agradecer que escogieron a septiembre por dos cosas. Una, es el aniversario de San Francisco de Manurís, nuestro amado pueblo, y segundo, también es el aniversario de nuestra empresa, Telenor, que cumple 25 años, y que nosotros debemos seguir identificados con todo este tipo de arte, de cultura, de festival, y de promoverlo para que sea la primera página de todos los medios nacionales e internacionales, que es de que San Francisco de Manurís es arte, es cultura, es deporte, es patriotismo, es lucha, y por sobre todas las cosas es un pueblo solidario. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.